Nos acompaña María Yolanda Cabal, delegada de Semarnán de Tabasco. María Yoli, qué gusto saludarte. Igualmente, Gabriel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, fíjese que es un tema, es un tema sin duda muy importante. El decreto ya se emitió. Ajá. Este se emitió el 24 de noviembre. Es un trabajo, el ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo de México y el Mar Caribe. Ajá. Esto regula una serie de actividades en toda esta costa. Y, por supuesto, requirió la firma de convenios de la federación, que no nada más la Semarnat, porque hay un trabajo conjunto de diferentes instancias del gobierno federal, pero bueno, la Semarnat, por ser un ordenamiento ecológico, llevó un poco la batuta de estos convenios. Se firmaron convenios con los gobiernos de los estados que forman parte del Golfo de México y el Caribe, es decir, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, todos estos estados firmaron un convenio con la federación para hacer trabajos conjuntos y se creó, pues, un comité donde participaron especialistas, investigadores, están universidades de los diferentes estados, por supuesto, representantes de cada uno de los estados y las diferentes dependencias del gobierno federal. Y todos ellos hicieron un trabajo, tuvieron 20 sesiones dentro de este comité, se hicieron 10 talleres regionales, posteriormente se hizo una consulta pública que duró tres meses con los diferentes sectores que se ven afectados o beneficiados en los trabajos. Y, bueno, pues, es un trabajo, como te decía, de muchos años. Esto debe tener cinco años, por lo menos, trabajándose para lograr un producto final que viene a ser este decreto del ordenamiento ecológico del Golfo y el Mar Caribe. Y es el ordenamiento ecológico en, por ejemplo, aquí hay explotación de hidrocarburos, hay pesca, hay muchísimas actividades, ahí está el cambio climático. Claro. Son muchos factores que están alrededor del medio ambiente y que lo impactan de manera directa. Todo esto se está contemplando dentro del decreto. Bueno, ciertamente lo primero que se hace, por eso participan especialistas de universidades y, de alguna manera, especialistas en estos temas, lo primero que se hace es un levantamiento de cómo estamos, qué se está haciendo en nuestras costas, cuáles son las actividades. Cuáles son los problemas que tenemos también. Cuáles son los problemas que tenemos. Y, bueno, partiendo de una base sólida de cómo estamos, qué estamos haciendo allí, poder decir, esto ya no lo debemos de hacer, debemos de intensificar esta actividad por acá. En fin, poder ir regulando el uso de nuestros recursos y de nuestros territorios, en este caso, pues la zona costera, que nos permita hacer un mejor uso de ellos y no deteriorarlos, que es el objetivo. Entonces, de alguna manera, este ordenamiento es un instrumento de política pública regional, sumamente importante para todos, porque nos va a ir marcando directrices de, como les decía, de qué podemos hacer, qué podemos impulsar, cómo hacerlo mejor y, bueno, ver lo que en un momento dado habría que frenar, pues frenarlo en algún sitio porque está causando algún deterioro. Dentro de todo este tema también está el trabajo de Pemex. En Tabasco, particularmente, pues tenemos un trabajo importante, pero en varias partes del Golfo, no nada más aquí. Y, bueno, está contemplada su parte, como está contemplado en Tabasco, tenemos pesca ribereña, tenemos la participación de la industria petrolera, tenemos también un proceso de transportación de mercancías vía marítima. Entonces, está contemplado este tema de la transportación, está contemplado el tema de puertos, porque nosotros tenemos un proceso de esta naturaleza. Entonces, todo esto está contemplado dentro de nuestro ordenamiento. Lo curioso es que por nuestra altitud y por nuestra condición específica como Estado, pues prácticamente se toman lo que es la parte del mar y lo que es la costa, pues prácticamente por la altitud, casi todos los municipios del Estado de Tabasco tienen alguna implicación como zona costera, ¿no? Aunque ciertamente, pues todos sabemos que playa, pues hay solamente en tres municipios, ¿no? Pero de alguna manera se toma en cuenta todo esto, solamente no forman parte de esto Teapa y Tenosique por su altitud natural. Los demás tienen alguna implicación. Evidentemente, el ordenamiento del Golfo toma todo lo que es el ordenamiento ecológico del Estado de Tabasco y lo plasma, todas las condicionantes y las consideraciones que hace el ordenamiento ecológico del Estado de Tabasco. ¿Cómo consideras, con tantos años de trabajar al frente de la Semarnat, este decreto era un anhelo, es algo que se está cumpliendo en base a lo que se había pedido durante mucho tiempo para proteger toda la zona costera del Golfo? Como, bueno, el Mar Caribe que hoy en día está en riesgo constante por fenómenos naturales, por la constante explotación, por el crecimiento incluso de la industria turística, porque la industria es en Chimenas, porque van con todo. Y ya desde Cancún ya pasaron a Playa del Carmen, y de Playa del Carmen van a Tulum y de Tulum a Majahual, y entre que son peras o son manzanas, le están poniendo en la torre a todo este ecosistema. Bueno, evidentemente todos tenemos nuestros temas, y en el caso de Quintana Roo, pues evidentemente el tema no es Pemex, como en Tabasco es la industria turística. Y entonces yo te podría decir que este es un trabajo profundo, no marca, es un ordenamiento que es un instrumento de política pública para desarrollar y para que sea una directriz en la toma de decisiones, en inducir actividades o en cortar algunas otras. Pero no es necesariamente, tú decías un anhelo, este va a servir para, sí va a servir para frenar algunas cosas que se estén haciendo mal, claro, desde la directriz como un instrumento de política pública, los gobiernos municipales, estatales y federales podrán hacer uso de esto, en combinación, sin duda, con otros instrumentos de política pública. Yo te quiero decir que no todos los estados de la República tienen un ordenamiento ecológico, Tabasco lo tiene desde el sexenio anterior, y lo reforzamos en esta ocasión, porque después de la inundación, pues Tabasco sufre un proceso de cambio absoluto, que exigía que fuese revisado el decreto de ordenamiento ecológico del territorio que se hizo en el 2006, entonces en el 2008 se decreta nuevamente y tenemos nuestro ordenamiento, el cual es tomado en su totalidad por este ordenamiento del Golfo, ya que Tabasco prácticamente es una planicie costera casi en su totalidad. Entonces, sí es un instrumento que va a ser muy necesario para determinar los usos del suelo, para determinar el mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales y poder inducir actividades y poder fomentar actividades. Esto va a servir sin duda para quienes dan programas dentro de un esquema de aprovechamientos y de financiar algunas actividades, como lo hace, no sé, Zagarpa, como lo hace… Pues todos los demás organismos. Algunos otros organismos que dan regentos para impulsar algunos temas. Bueno, si hay un tema que no se va a impulsar en un sitio, seguramente esas dependencias no van a fomentarlo, no van a dar el recurso por ahí, lo van a dar por el lado que sí se deba hacer. Entonces, para eso nos sirven estos instrumentos que son realmente instrumentos de política pública muy importantes.